¡Buenos días de cine! Hoy os traigo la review de Raya y el último dragón, la nueva película del estudio de animación Disney. La película se estrena este viernes 5 de marzo en cines y también en Disney Plus con un coste adicional. La verdad es que he visto poca promoción de esta película, he visto pocos pósters, pocos trailers, la gente no está hablando de ella y creo que deberían. Y a ver, en los últimos 10 años, desde que Disney empezó a hacer este tipo de animación en 3D, han hecho como dos grupos de películas, las que son más tradicionales de princesas Disney como Moana, como Enredados, como Frozen y luego otro grupo que son las películas que juegan más con géneros distintos, ya sea Zootopia, ya sea Big Hero 6 o Wreck-It Ralph. Yo no realmente soy más fan de este segundo grupo, por eso tampoco tenía tantas ganas de ver a Raya. Y la película sigue las aventuras de Raya en busca del último dragón para poder salvar a su pueblo. Y ya he podido ver la película y me ha gustado mucho. La trama no es que sea muy compleja, es el típico viaje del héroe, pero creo que tiene un mensaje muy importante en los tiempos que corren y además personajes muy interesantes. Empezando por la protagonista Raya, que me parece un personaje muy potente, con la voz de Kelly Marie Tran Rose de Star Wars, quien hace por cierto muy buen trabajo. Y me gusta porque es un personaje muy valiente, que sabe luchar, vamos, un personaje muy badass. Y estos personajes normalmente no tienen más profundidad, pero aquí Raya la tiene. Y además está acompañada del dragón Sisu con la voz de Awkwafina. Yo de verdad pensaba que me acabaría hartando de Awkwafina porque a veces a la actriz me resulta un poco cargante con su humor, pero creo que han hecho un buen equilibrio en esta película con el humor, pero también con el drama. Entonces ha sido un personaje que me ha acabado gustando mucho. Y además hay varios personajes secundarios que me han robado el corazón. Y a ver, es Disney, así que el apartado técnico es un 10. Hay elementos mágicos muy originales que hacen que la película sea muy épica. Los paisajes son fotorrealistas y te quitan el aliento. Y me quito el sombrero con la banda sonora de James Newton Howard, que otra vez ha hecho una masterpiece y se me ha puesto la piel de gallina en varias ocasiones. Y nada, que por todo eso, es una película que yo recomiendo muchísimo. Si la podéis ver el viernes, adelante, por favor. Ah, y por cierto, hay un cortometraje antes de empezar la película que se llama Us Again y me ha parecido una maravilla. Y nada, si la veis, decidme en los comentarios qué os ha parecido, destrozad el botón de like y suscribíos. Nos vemos en el otro lado.